hola yo le bendiga le cantemos nuevo que me llevo calentico y se llama la vecina de cristian bueno hable contigo ya no ve que iniciaba la pista me la hice ya me la mandó y mañana 15 se suba el vídeo oficial vale que le guste escucha la vecina ella es bonita ella es mi vecina preciosa la vecina vamos a improvisarla tiene todo bonito ella bien bonita todo bien bonito su cara una bonita tiene su carita su cuerpecito bien bonito ella es mi vecina ella es mi vecina de la calle improvisando nuevamente consultado me presento para que tú veas música paquistón de ayer la vecina la vecina ando aquí sacando improvisando para que tú veas dj andame grabando ando improvisando nuevamente yo cantando la vecina me gusta la vecina me gusta su carita me gusta su cuerpo quiero esa avenida mi vecina es mi vecina bien bonita más que dorita ella es la vecina más bonita y se lo digo y llegan a ver no está buenísimo este tema la vecina la vecina la vecina la vecina me gusta esta vecina se lo voy a decir así tú me gustas mucho tú me tienes loco a mí cada vez que yo te veo yo me pongo nervioso para que tú veas yo me pongo nervioso para que tú veas yo me pongo nervioso yo soy josultado 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 me llamo josultado quiero ser yo tu novio vecina por favor quiero yo tenerte en el nombre de jesús quiero yo tenerte la vecina la vecina la vecina la vecina la vecina tú me gustas 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 tú Vecina, tú me gustas vecina, tú me gustas tanto vecina, tú me tienes loco vecina, ahora que tú ves vecina, vecina, este fue José Hurtado, la vecina, tiene todo bonito, vale que le guste mi vecina, comente, José Hurtado, DJ Anabel, DJ Anabel, la vecina yo le veo, la vecina me gusta mucho, la vecina me tiene loco, hasta me pone nervioso.